Y este tema no puede faltar siempre en nuestro repertorio Y se llama El exitoso compadre Jalavos Muy bien, muy bien compañeros Continuamos con más canciones plebes Esta canción la vamos a echar aunque no estaba en el disco Pero mucha gente le gusta bastante Y se llama Borracho de cochera plebada ¡Ánimo compañeros! Mantenemos con más temas que tenemos en el disco compadre Se llama El Grande Chivateño Otro tema de composiciones de su servidor ¡Arrancamos plebada el disco! Vamos calentando la sonda un poquito Cabrón y vago para toda mi gente de la Ciudad de México Pues estamos de pariente, ahí está la barra Así es, saludcita Hay que tomar chavos, a toda mi gente de la Ciudad de México Muchísimas gracias a los que vinieron Y continuamos He revisado el pasado De lo mal que me he portado Estiré un cabrón Ni se me ha bajado Mucho se ha tratado Tomaré este potro Más no me he dejado Arrancamos con otro tema que estaba ahí en el disco Con... He hecho al infierno Y así mi frase me amas Y así me dices Que te sientes a temer Y tú me oyes a temer Así que saludarme Y si no me contes ¡Bien! ¡Bien! Pues vale, continuamos Con más temas Y este tema Se llama Soy buen amigo Con orgullo le digo Clevada Con esta canción Vamos a terminar esta área de la música Pero ahorita vamos a ir con la fiesta cristiana Con todos ustedes A toda la gente de la Ciudad de México De todo corazón Muchísimas gracias Bastante agradecido Con toda la gente que nos sigue apoyando Después de 8 años en la carrera Muchas gracias a todos Seguimos en la batalla Dios me lo bendiga siempre Y estamos a la orden ¡Tres! ¡Palabra de hombre! Y esta vez no voy a llorar ¡Soy! ¡Aquilarlo! Y esta vez no voy a llorar Dios me lo bendiga siempre ¡Respontando! ¡Vamos a echarles otra! Pero quiero saber Quien está tomando esta noche Bueno compadre ¡Alos, chabalos! Y continuamos con más rolas Ay, compadre ¿Nos echamos? Bueno, no es cierto, compadre ¡Jalaos! ¡Trabes, hermanos! ¡Jalaos! Soy Emiliano Sánchez Colueño, rancho de los demás Portoleño, por eso están los puertos Lenta, por amor, ella vive Por eso, al sol, por seco Ubíquense bien en su puesto A toda mi gente de Océano México Les presento a C. Jacken de Psycho Run Ya tienen bastante trayectoria En la música del rap Y más que nada, pues Mucha gente siempre anda preguntando Que si vamos a hacer cosas diferentes Un rap, o lo vamos a meter en pop, o salsa Pero yo decidí hacer esto con ellos Porque la verdad, como influencia de música Como sesiones líricas Y en un cabronas Son... Pues, ¿qué le puedo decir? Si no, no lo han escuchado Se los encargo para la instruction A Psycho Run, en toda corazón C. Jacken Y vamos a presentar un tema muy cabrón Que él va a hacer la presentación Buenas noches Buenas noches, buenas noches Jacken aquí de un grupo Que se llama Psycho Run Tenemos una trayectoria de 25 años Gracias a Dios Salimos por un artista Que se llama B-Rio De un grupo Psycho Seal Y bueno, tenemos ya tiempo En esto de la música Nada, mucho gusto Que me llamó aquí mi amigo Y se le agradece la confianza Porque quiso hacer algo diferente Y pues la preocupación Cuando uno se saca De lo que la gente Está acostumbrada a escuchar A veces uno Piensa que le va a afectar Lo que hace Pero no tiene nada más Lo que quiere hacer Está explorando la música Que es un espacio Muy infinito Y bueno, pues aquí le presentamos El video de Síganme lo suyo De los tres Psychos Sick Jacken El Fantasma Y el Güero Diablo Producido por mi hermano Chivo Un palmo por favor Ahí cuando quieren colaboración Estamos puestos No, la verdad es que Muchas gracias a toda la gente Sí tenemos un poquito Los nervios para mostrar Pero pues de todos modos Yo sabía que iba a salir Un chingazo Y gracias a todos Mis compañeros de Psycho Realm Mis compañeros también Que estaban haciendo El parte de la gran vida Gracias a todos Hay tanto a la contestación Que sí que vamos a hacer Diferente Ahí está la diferencia Pero seguimos todavía Con nuestra línea De todos modos Vamos a respetar lo que hacemos Y un fuerte aplauso Para todo el equipo Psycho Realm Muchísimas gracias a ellos Sigan pisteando Sigan pisteando Chavos Continuamos Sigan pisteando Sigan pisteando Sigan pisteando